¿Le das la vuelta? Sí, por favor ¿Listo? No, 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 no. Si me dais ahora para mí, es la verdad. No, no hay bufanda, ¿eh? La sal de los medios, podéis entrar cuando quieras ahí, ¿eh? ¿Pero qué estás ahí? ¿Vas a hacerle el soporte a Manolo o...? Tengo que dormir. El cable es más largo. Están tan juntos, ¿eh? Vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí en la presentación de Yanis. Nada, es decir, que, bueno, conseguimos unos objetivos, pasos importantes para la posición del extremo zurdo. Llevábamos tiempo buscando un juego de su perfil, que tiene natural, que tenga llegada, que tenga trabajo. Es un jugador que pisa ya con bastante facilidad y, bueno, sus números, sobre todo en estas últimas temporadas, lo se evitan, ¿no? Pero, bueno, encantados. Aunque fue sobre la cocina, prácticamente, inicio a sufrir un poco. Pero, bueno, al final está aquí, está con nosotros. Viene con mucha ilusión y estoy convencido de que nos va a dar mucho este año, por su actitud, por su actividad muy favorista y como persona. Vale. ¿Preguntas para allá? Cuando queráis, cuando queráis, por favor. Buenas, buenos días. Cuéntanos un poco cómo surge la opción de venir al Lugur. Si le consultaste, Hugo Ramos, cómo era todo esto por aquí. ¿Qué descartaste para todo esto? No, surgió al final de todo. Incluso por la tarde del domingo, ¿no? Lunes del lunes. Y, no, en principio me iba a quedar ahí, en Almería, pero para que surgieran unas cosas ahí. Y el Lugo se puso en contacto con Almería y salió esa oportunidad. Con la cual hablé con el míster y fue todo muy rápido. Entonces, encantado de estar aquí. Que el Lugo me dé su oportunidad para ser importante, para ayudar al equipo. Y encantado, encantado de estar aquí. ¿Tenéis que referenciarse a algunos? Sí, sí, hablé con Lugo. Justo antes de yo enterarme que iba a venir, me dijo que le habían preguntado por mí y demás. Y luego, al saber que iba a venir, le volví a preguntar y me dijo que era un sitio familiar, encantador y muy bueno para crecer. Por lo extremo, peca natural, normalmente, ¿no? Evidentemente, ¿cuáles son esos tiempos temporales? Sí, es la posición en la que estoy jugando últimamente. Y, como habéis dicho, me gusta llegar y meter goles. Intento meter goles en cada partido. Pero luego puedo adaptarme a la posición de media punta, a jugar en la derecha. De hecho, el año pasado juego bastante media punta también. Entonces, no soy un jugador que juega solo en la banda. Estoy capacitado para jugar en varias posiciones. Bueno, 36 minutos en segunda, poco. Pero bueno, ¿qué crees que es lo que tiene que adaptar tu juego a lo que es la categoría? No, sí, poco. Al final, allí había mucha competencia, así que conté las primeras formadas para estar en la convocatoria, para ir bien. O sea, luego mi juego, ¿no? Yo creo que estoy preparado para jugar en la categoría. Yo creo que estoy más que preparado para jugar en la categoría. Y ahora aparte de mostrarlo, pero creo que soy un jugador que en esta categoría pueda hacerlo muy bien. ¿Qué esperas un poco de esta nueva experiencia, de esta nueva aventura? Espero, pues lo que he dicho, crecer como jugador. Ser importante, crecer, mejorar y aportar todas mis condiciones al lugo. ¿Y qué crees que le puedes aportar al lugo? Le puedo aportar desequilibrio en banda. Me gusta bastante encarar, regatear, pero sobre todo, eso, desequilibrio. Yo soy un jugador vertical y que llega al área. O sea, la que pueda, acabo jugada y cuando hay un centro desde la derecha, yo, o desde la izquierda. Igual me pille. Has estado ya juntos compañeros. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué taléis se refiriendo en vuestro área? Bien, bien, bien. Yo creo que son gente tranquila. Y bien, bien, no hay que bien. De momento, bien. Bueno, ¿y qué te ha pedido el míster? ¿Qué te ha contado el ol? Bueno, él me dijo que quería que le faltaba un extremo para jugar a la banda natural. Se nota que el primer día ya ha visto la intensidad que quiere. Y me imagino que lo que quería era, sin balón, ser muy intenso y con balón abrir bien el campo y tirar para adelante. ¿Unas preguntas, chicos? ¿Queréis algo para Manolo? Os lo dejamos para mañana. Nos lo dejamos para mañana. Sí. Venga. Gracias. Gracias. Gracias.